Gracias Jesús por acompañarnos, bienvenido a Córdoba TV. Buenas tardes. Y enhorabuena porque vaya proyecto bonito que vienes a presentar. Un calendario solidario y con caras muy conocidas. Efectivamente, es un calendario que es el calendario solidario de Fundación Pro y de Yo Sí Que Sé. Y sobre todo un poco lo que el objetivo del calendario es que sea una acción que tenga mucho alcance. Porque, bueno, podemos estar muy agradecidos a las personas que han participado, porque son, bueno, Vicente Amigo, Sandra Sabaté, participa Calvota Corredera, Fernando Romay, Salva Reina, bueno, y una serie de personas que tienen mucho impacto y muchas posibilidades de dar a conocer lo que ellos consideren. Y, bueno, y han considerado que dar a conocer una cosa como esta, donde están las personas con discapacidad intelectual detrás, pues tiene un valor importante. Añadido. Así que estamos muy contentos. Hay muchas imágenes de ese calendario a la vez que hablamos contigo, y es que hay muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo detrás. Pedro García Guado ha participado. Pedro García Guado, por ejemplo. ¿Cómo ha sido el elegir también a las personas que forman parte de este año 2021 para vosotros en este calendario? Bueno, nosotros nos dirigimos a una serie de personas conocidas, y algunos han contestado y otros no han contestado, y, bueno, estos son los que sí que han dado un paso hacia adelante, y, bueno, hay algunos que vienen colaborando con nosotros desde hace mucho tiempo, como, por ejemplo, Carlota Corredera, o Sandra Sabatés, el propio Pedro García Guado, Angie Rigueiro, que también participa. Y, sí, sí, estamos muy ilusionados, porque el hecho de que también ellos apuesten por una cosa como esta, pues eso a nosotros nos enorgullece y nos pone las pilas. ¿Qué implica un trabajo como este para las personas que forman parte de PRODE? Bueno, el objetivo del calendario es, sobre todo, visibilizar lo que hay detrás de yo sí que sé. El calendario es una acción de alcance, digamos, que lo que busca es que muchas personas conozcan, en un momento dado, lo que hay detrás de yo sí que sé, que son muchas personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y otras discapacidades, haciendo cosas que a ellos le hacen sentir bien, con un puesto de trabajo o con una ocupación digna. Y esa es la pretensión del calendario, un poco que se conozca todo lo que hay detrás de yo sí que sé y todo lo que hay detrás de Fundación PRODE. Es un poco la novedad, podemos decir, de este 2021. 2021 es la novedad y por eso tenemos que adquirirlo, porque es verdad que todos los años hablamos de agendas, hablamos de bolígrafos, también solidarios, pero el calendario es, como digo, una novedad de este año y cómo podemos hacernos con él, porque lo importante es ahora que desde casa la gente se sume al proyecto. Claro. Pues bueno, se puede comprar a través de yo sí que sé.com, que es nuestra tienda online. Y también se puede comprar ahora en Córdoba, estamos también en Carrefour, Zaira, tenemos una tiendecita de yo sí que sé, entonces cualquiera que se pegue un salto por allí, también puede comprarlo en tiendas físicas. ¿Cómo ha sido el querer ampliar la familia? Es decir, bueno, pues este año un calendario también, que la agenda funciona muy bien, que los bolígrafos también, las tazas, las mochilas, todo lo que vosotros desarrolláis y ponéis a la venta, pero ¿cómo ha sido esa idea de decir, vamos a ampliarlo? La idea fue un poco buscar que las personas con discapacidad intelectual unidas a las personas famosas, en este caso conocidas, puedan representar todo lo que simboliza, yo sí que sé, a efectos de inclusión, de igualdad de derechos y oportunidades de las personas con discapacidad intelectual, y la idea del calendario es que las personas con discapacidad intelectual a las personas famosas les dicen o les comentan un mensaje, y ese mensaje es un sueño que ellos tienen para el año 2021. Ese es un poco, esa es la gran idea del calendario, son mensajes solidarios, son mensajes de eso, de que nadie se queda atrás, y de lo que ellos quieren para el 2021. Entonces, bueno, y no se me puede olvidar, el padrino del calendario es Vicente Amigo. Sí, también tenemos que comentarlo, claro que sí. Que no se me puede olvidar porque él es el que fue la primera persona con la que contactamos, y estuvo desde el minuto uno muy dispuesto a participar con el calendario. Jesús, es muy importante que nosotros ahora portemos nuestro granito de arena, que es adquiriendo este calendario, y que sepamos, nosotros también, dar visibilidad a todo esto, porque comentabas que el objetivo principal de prácticamente todo lo que hacéis vosotros es dar visibilidad, y nosotros también podemos hacer algo. Claro. Bueno, nosotros el objetivo de la Fundación Probe es mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual, desde que nacen hasta que son mayores, nosotros, a través de todos los servicios, cubrimos todas sus necesidades, desde ocio, manutención, alojamiento, cultura, educación, hasta el empleo. Luego, generar puestos de trabajo para personas con discapacidad, y luego que sean iguales en derechos y oportunidades al resto de los ciudadanos. Entonces, para eso, nosotros ponemos en marcha una serie de actividades, me refiero, para generar empleo, porque al final no hay inclusión real si no hay un puesto de trabajo. Ahora estamos en la Fundación, muy volcados con el derecho a la vida independiente, porque es un poco el paso siguiente que hay que dar en la sociedad para que la gente con discapacidad intelectual, para que no haya ninguna diferencia entre una persona que tiene discapacidad intelectual y otra que no la tiene o que no tiene discapacidad. Porque, al final, lo que nos hace sentirnos bien y lo que nos hace ser felices es coger las riendas de nuestras propias vidas y tener vidas con sentido. Y eso con las personas con discapacidad intelectual es exactamente igual que con el resto de los ciudadanos. Ellos quieren tomar decisiones, hay gente que quiere vivir sola o que quiere vivir acompañada con algún familiar o con su pareja o con quien ellos quieran. Y si no hay un empleo es mucho más complicado que todo esto pueda darse. El modelo tradicional de la discapacidad intelectual está muy orientado a las residencias o a centros ocupacionales muy tradicionales que desempeñan actividades que a ellos no les hacen sentirse útiles. Y nosotros estamos volcados con la vivienda tutelada, con la vivienda autónoma, que es un dispositivo nuevo que en Andalucía no existe todavía. Y hace poquito aquí en Córdoba hemos puesto en marcha un centro de formación, orientación, ocupación y empleo para gente con discapacidad intelectual, también otras discapacidades. Pero ahora, por ejemplo, hemos empezado con un curso de cocina y con otro de joyería solo para gente con discapacidad intelectual. Y pretendemos un poco cerrar ese círculo, que a través del empleo la gente pueda tener una vida lo más normalizada posible, que es al final de lo que se trata. Y cómo se presenta el 2021. Vamos a hacer un breve resumen para terminar, Jesús. Cómo ha sido el 2020 y cómo se presenta el 2021. Entiendo que con ilusión y con trabajo por bandera para vosotros. Bueno, el año 2020 ha sido un año muy complejo y ha sido muy complejo porque todo esto que te comento de modelos innovadores, de vida independiente y demás, pues con la pandemia se ha visto dificultado. ¿Por qué? Pues por una razón simple y es porque el hecho de tener que proteger la salud de las personas pues hace, pues eso, ser muy protectores y a lo mejor, igual que al resto de las personas nos ha pasado, que hemos tenido un poco la libertad de movimiento un poquito controlada, pues con ello ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, para que no entre el virus en cada una de las residencias o de las viviendas, centro ocupacional y empresa, pues eso ha sido una batalla campal con unos controles y unas exigencias y unas medidas muy rigurosas. Porque, claro, el hecho de que nosotros tenemos tres residencias gravemente afectadas con discapacidad intelectual, bueno, también tenemos mayores, pero este es otro ámbito de la organización, y el hecho de que pueda entrar en una residencia con gente con discapacidad intelectual gravemente afectada, que son ya personas mayores, eso podría ser una hecatombe. Por suerte, entró en una, pero se controló muy bien y hubo tres contagios, de personas con discapacidad intelectual, pasaron asintomáticos, entonces podemos estar muy contentos de cómo ha ido la cosa hasta ahora en el año 2020, a pesar de las dificultades, de que las actividades se han visto ralentizadas y demás, igual que en todas las empresas ordinarias. Y el 2021 nosotros lo recibimos con más fuerza y con más ilusión que nunca, porque sí, porque no cabe otra manera que la única manera de hacer camino es lleno de ilusión y con más ganas que nunca de seguir haciendo lo que hemos estado haciendo ahora, que el camino está ya planteado, pero ahora abordamos el quinto plan estratégico de Fundación PRODES y vamos a tope. Pues nosotros aquí estamos, para que el año que viene también os contéis cuáles son todas esas actividades que vais a desarrollar y nosotros nos sumamos encantados a ellas. Pues muchísimas gracias y encantado de estar aquí contigo. Gracias a ti Jesús por haber estado con nosotros esta mañana y enhorabuena. Gracias. Por el proyecto tan bonito que tenéis. Gracias. Gracias. Gracias.